...un obstáculo para conocer a aquellos que llegan hasta nuestra tierra y participar en diferentes eventos en el ámbito cultural. Y es el caso de lo que va a pasar en el espacio Simón y Patiño, ya se había anunciado desde hace algunas semanas, en relación con la presencia de un compositor, guitarrista, muy conocido en el ámbito musical, que llega directamente desde Italia para ofrecer unas clases magistrales, donde evidentemente la imagen que tenemos o la idea que tenemos de la música, vinculado con las artes audiovisuales, puede dar un giro en la medida en que también se convierte en un personaje importante. Y sin duda alguna, pues para darnos detalles y apoyarnos con la traducción y no coaccionar a nuestro invitado, a que solo pueda hablar en castellano, se encuentra también Daniel, directamente encargado cultural de Lanta Ligieri, para acompañarlos en esta oportunidad. Gracias por estar acá, Leonardo, bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Te agradezco mucho. Daniel, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a comenzar contigo, para que nos des un poco el contexto, porque bueno, Leonardo llega también como parte de las actividades que realiza el centro que representas, ¿no? Sí. Así es. Sí, nada, con el espacio guatiño, la Dante Ligieri, la embajada de Italia, a menudo organiza estos eventos. Y nada, Leonardo yo acabo de conocerlo, en realidad, desde una semana que nos conocimos. Ah, qué bien, suficiente. Sí, 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 o sea... Sí, 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 o sea... Sí, sí, sí. Ya es demasiado... No, bueno. Y por lo que he podido ver en esta semana de taller, digamos, ha sido de verdad muy interesante, ¿no? Está hablando de la música aplicada al arte audiovisual, entonces al cine y a la televisión. Y qué es, le va a explicar usted después, él después... Las especificidades, digamos. Pero es algo bien diferente de la música pura, ¿no? Entonces hay que pensar bien cómo se compone, cuándo se compone para música, para el cine, para bandas sonoras, por ejemplo. Genial. Y nosotros, como Dante, siempre apoyábamos cuando se trata de cultura italiana, entonces yo estoy aquí siempre para hablar también si necesitan sobre nuestros cursos y nuestros culturales. Te agradezco, porque tienen varias actividades, ¿no? Sí, el curso del año, más allá de los cursos que son actividades constantes. Los cursos son, digamos, la cosa más importante del centro, ¿no? De la escuela, somos de verdad una escuela italiana. Pero nos hemos convertido en los años en centro cultural también, entonces tenemos varias colaboraciones. Una de las más importantes es justamente la con el espacio patiño. Cada año hacemos un ciclo de proyecciones o también otras cosas. Proyecciones vinculadas con la gastronomía. Con la gastronomía también, exactamente. Con la Embajada de Italia, el año pasado en particular hemos llevado a cabo muchas actividades, que sean exposiciones, espectáculos teatrales, conciertos, de todo un poco, digamos. Genial, excelente. Te agradezco mucho, Daniel. Ahora Daniel va a cambiar su rol y va a convertirse en traductor de Buenas a Primera. Leonardo, cuéntame sobre esta semana de taller, un poco de grandes rasgos, cuáles son esas ideas que has podido exponer e intercambiar con los asistentes en relación con esta otra forma de ver la música. He intentado, ¿no?, de hacer entender a los estudiantes, a los alumnos que han participado al taller, a ver qué es la música aplicada, que es bien diferente de la música pura. Entonces es algo que está relacionado con lo que vemos en la pantalla. Por este motivo no existen formas fises, estructuras fises. La estructura cambia a segundo de la escena. Y esta ha sido un poco la desafía, porque estos chicos son muy bien preparados. Sí, no hay estructuras fijas, ¿no? Hay, como hemos dicho antes, relacionado a lo que ven en la pantalla. Entonces hemos intentado y hemos trabajado bastante, también porque los alumnos son bien preparados. Genial. Pero la música aplicada no se basa solo en la dinámica musical, sino en la dinámica de una escena, de un diálogo. Por lo que hay algunas reglas, pero las reglas son dettadas por la película. Fundamentalmente es esto, es el succo del brazo. La música tiene reglas, como la música pura, pero todo está relacionado con la escena. Con el diálogo que se establece con la misma película, ¿no? Sí, entonces estas reglas están, digamos, es la escena que dicta un poco estas reglas. Entonces las pausas también, ¿no? De la música están relacionadas con lo que, por ejemplo, es un diálogo, los actores cómo hablan. Entonces hay que de verdad poner la música en función también de la vida. Claro, hasta los silencios se convierten en parte de la música. Sí, sí, también los rumores son parte de la música. Cioè todo lo que ocurre en la escena es música, entonces los rumores, los diálogos, las pausas y los silencios. Todo es música, hasta los ruidos. Los ruidos, sí. Hasta los ruidos, los efectos especiales, digamos, que aparecen. Completamente. Y cuando se escribe una colonna sonora, bisogna tener presente bien también los suones no musicales que son ya presentes en la película, para que la música se funda con ellos en manera orgánica y coerente. Cuando se escribe una banda sonora, hay que tomar en cuenta también que hay estos ruidos, ¿no? Y que pertenecen a la película. Entonces se escribe y en función, para que se fundan también la música y sonidos afuera de la música. Imagino que también podríamos pensar así muy rápidamente en cuál sería la tarea de un compositor en relación con un trabajo audiovisual. No es lo mismo el que compone, digamos, una pieza musical para un concierto, que el que está trabajando codo a codo con el director de la película, con el guionista, para componer específicamente para ese objeto visual, ¿no? El compito, ¿no? Cuando tú fás una composición para una música normal, es muy diferente que hacerla para... Sí, el regista es la ley, es la ley. Puey, hay registros como Sergio Leone en pasado, que daba tanto espacio a Agnimo Morricone y giraba escenas en la música de Agnimo Morricone, y hay registros que daban mucho espacio. a la música. El tutto depende de un poco de la inteligencia emotiva del regista. Sí, el director es la ley, ¿no? Dice. Y entonces, después depende, hay directores que dan mucho espacio a la música, como Sergio Leone en el pasado, hasta grababa algunas escenas en función de la música de Agnimo Morricone, por ejemplo. Mientras que hay otros que son más estrictos, sí, el compositor está un poco a la merced, ¿no? Del director. Es genial, ok. Como italiano, como artista italiano, la sfida que me estoy encontrando en estos días es de riuscir a desarrollar en estos estudiantes el sentido de la melodía. Ahí me quedé. Me quedé fuera. La sfida. Genial, sí, interesante. Porque en el cine, una de las cosas más importantes, en el gran cine, es el tema, la melodía. Y veo que los estudiantes bolivianos son muy preparados y usan acordes particulares, armonías particulares. Pero algunos no tienen todavía este sentido de la compiudencia de una frase musical, de un tema, que después el público se puede recordar fácilmente. Claro. La música aplicada, lo que cuenta más, digamos, es el tema, la melodía. Y veo que los alumnos bolivianos son bien preparados, de verdad. Pero a veces le falta un poco esta idea de pensar un tema que se quede, ¿no? En el público, en los oídos. Que se quede en la retina sonora, podríamos decir, del público. Sobre este tema va a estar hablando en la conferencia magistral que vas a impartir. Sí, sí. Más allá del taller, digamos, ¿no? En el taller, en la conferencia, en la masterclass, sí. Masterclass, conferencias, sí, está muy bien, ¿no? Estamos hablando de todos los aspectos de este mestiere. Entonces, el aspecto musical, el aspecto puramente técnico, el aspecto drammático, el aspecto del business, porque en realidad, pues, también el modo de escribir ha sido condicionado por transformarse en el business de la televisión. Claro, como se transforma el negocio de la televisión, que es fundamental, porque... Y las escuelas musicales que el compositor se encuentra después a hacer dependen mucho mucho del budget, del dinero disponible. Sí, en la clase magistral va a hablar de lo que hemos hablado de una forma un poco más sintética, ¿no? Naturalmente, pero todos los aspectos que se relacionan a esta música aplicada al cine, entonces, artísticos, dramáticos, ¿no? Porque la música tiene que acompañar las imágenes, y también económico. Entonces, a menudo, casi siempre, la música que se escribe para el cine está relacionada con el presupuesto que se tiene. Esa parte es muy importante, y más aún tomando en cuenta que no todos los mercados audiovisuales, cinematográficos, se manejan con las mismas condiciones ni de la misma forma, eso me parece esencial. Muchas gracias, Leonardo, te agradezco muchísimo por haber venido, por hacer el esfuerzo de entendernos también. Imagino que vas a aprender un poquito más a castellano en lo que te queda de día acá, en Bolivia. Capirán siempre un poco de più en quello que le demandan di Castiglioni. Sí, sí, espero que... ¿Aprender? No, posiblemente tener la oportunidad de volver en Bolivia. Qué bien, genial, excelente. Te esperamos entonces. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Te agradezco muchísimo. Sí, a ustedes también. Te agradezco un montón, muy bien. Bien, lo más importante de todo ello es que no podemos decir acá todo el contenido del cual se va a estar hablando en la clase magistral, pero usted sabe que ya en el espacio patiño habrá la posibilidad de que pueda participar. Más allá de los talleres para los cuales se hizo un anuncio con anterioridad, esta masterclass, esta conferencia magistral podrá ser también visitada por aquellas personas que deseen y, por supuesto, conocer e interpretar desde otro estilo, desde otros puntos de vista, el ámbito de la música aplicada para ciertos elementos. Hacemos una pausa y a la vuelta hablamos sobre cine. Vamos a hablar sobre cine, sobre jazz, sobre música. Que se nos vaya. Gracias. 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 Gracias.